El tío pegó una Uy, ¿se le soltó o no? Ah, no, tiene pegada Una buena Uy, esa es más grandecita que las que hemos cogido, ve Y una sabaleta mona No la hayas visto, ve Un huevocito más clarito Más bonita Pues socoita Lado menos, mi gente, pescada al Baje Por acá, troya de pesca Aquí o ríos, de allá está turbio Entonces, no, vamos a pescar por este Es más pequeñito, pero bueno Para no perder la avenida Este sí está más limpio Vamos a ver cómo nos va Bueno, mi gente, es la que pesca esa galetica Vamos a Vamos a liberarla Ese fue Seguimos, vamos a ver si hay grandes Y si no, pues toca irse Para no perder tiempo Pero aquí el tío como que le picó Y la pegó Y la trae Y la ve, por ahí la trae Sáquela Y la ve Se ve un poquito más grande que la otra Y la ve Sí, ahí sí, ahí sale Picas aquí Ahí se fue Miren que pesca al Baje Otra de esos tamaños Hasta ahora, pues No salió grandes, grandes No Y creo que no hay grandes Ahí se fue Bueno, parece que ya llegamos hasta el fin Vea, ahí ya hay una cascada Ya ahí no podemos pasar No había esa galeta grande en este lado Y mi gente pesca al Bajea con lo que les dejo Vea Esa es mucha cascada tan hermosa Alta Alta Como la ven compañeros, vea Que hermosura Bueno, aquí nos Está mi sobrino Hola Hola, a ver Aquí el tío pegó una Uy, ¿se le soltó o no? Ah, no, tiene pegada Una buena Uy, esa es más grande Esa es la que hemos cogido Vea Y una sabaleta mona Esa es la ya vista Y, ¿eh? Un huecocito más clarito Más bonita Esa es la más grande Que ha salido desde hace rato Vea Ahí ya la de la libera Ahí está Ahí está Que la Esto es Que fue Ahí fue Para que siga creciendo Y Poder seguir Pescando Ya saliendo Pescando Gracias por ver el video.